Me dolió mucho que con la mano en la cintura y con el beso de Huda me cerró las puertas. Yo le voy a demostrar a ella en el escenario quién soy yo. Eso que digas que me comparas con Huda, con Huda es muy fuerte, pero está bien, entiendo. Deja de decirte una cosa, si quieres también me aconsejo, si no, para que ustedes escuchen. Yo también te respeto porque tú por algo escogiste a quien escogiste. Y también eso se vale porque ella sabe con qué trabajar y qué puede sacar de provecho de esta persona que escogió. Eso no quiere decir que seas Huda, ni el diablo, ni nada de eso. Vengo desde Roma a ponerte en tu puesto porque tú tienes que aprender a respetar los rangos. Pero déjame un segundo porque el show no puede ser solamente tú hablando. Lo único que yo te dije a ti fue, mi hermana, usted está fuera de tono, usted se volvió loca. ¡Ja, ja, ja! Luis, yo quiero estar contigo, tus labios quiero saborear, es que tú me gustas tanto, yo te quiero confesar. Luis, yo quiero estar contigo, tus labios quiero saborear, es que tú me gustas tanto, yo te quiero confesar. Momento de nervios, los tres participantes están listos porque es momento que los jueces digan a quién van a sentenciar. Decidimos que Liliana. Liliana Valparedón. ¿Quién sería el segundo sentenciado de la competencia? ¿Kevin o Bruna? Para mí está muy parejo, perdóname, pero te voy a sentenciar, Kevin. A Kevin. Kevin va al paredón.